El graf es quiénes ganaron y quiénes perdieron. Creo que ganamos todos en el sentido de que estamos discutiendo. Hay tres capítulos claramente diferenciados en este proyecto de pacto fiscal. Uno que tiene que ver con avanzar con la ley de responsabilidad fiscal. Ya no es una cuestión ideológica, es sentido como un puro. No podés gastar más de lo que tenés, porque va a llegar un momento en que no nos van a prestar más plata. Entonces tenemos que ir a eso. El segundo tiene que ver con el aporte de las provincias a esta reducción de impuestos. Se estima que esta reducción de impuestos provinciales, ingresos brutos, sellos y demás, van a impactar en un 1,5% del PBI. ¿Qué es un aporte importante en qué sentido? La masa de impuestos que cobran las provincias es muchísimo menor que la de la Nación. Si desde las provincias se aporta un 1,5% de reducción, se puede estimar que la Nación puede aportar un 4,5% más. Prácticamente podemos superar el 5% en reducción de presión fiscal en el PBI. Y eso es un gran aporte. Y el tercer capítulo es lo que hablaban, que es el acuerdo con el tema del Fondo del Conurbano Bonaerense. Ya veníamos planteándolo hace tiempo. El ámbito era un acuerdo político, no un fallo de la justicia. Y creo que se dio el marco y es bastante razonable. Es muy importante para ponerlo además en lo que esto impacta en la vida real, porque obviamente, como decíamos con Edgardo, el público puede decir, esto del 4,5% del 3% del PBI. ¿Qué significa? Significa concretamente que hay que cobrar más impuestos, por lo tanto la Argentina se hace menos competitiva, por lo tanto las empresas no van a estar, los productos son caros, la Argentina se hace cara, inviable para los que vivimos aquí, y se hace inviable para desarrollo de exportaciones, para fortalecer la economía, que es la que va a ser la fuente de, bueno, nuevo... Definitivamente. Y aparte la Argentina, no solo para atraer inversiones, para la vida común de los argentinos, debe ser un país previsible. Entonces se está planteando de qué manera se van a comportar los impuestos provinciales de acá hasta el año 2022. Me parece que, obviamente, tenemos toda la semana esta, o lo que queda esta semana y la que viene, para discutir la letra chica, pero en términos generales, la idea es cómo aportamos a que en la Argentina bajen los impuestos, sobre todo las que van a estropear la competitividad del sector productivo. Urtubey, porque acá hay dos realidades en las provincias. Una, las provincias que tienen mucha producción, en el caso de Mendoza, cómo va a afectar. Y después están las provincias que hay mucho de empleo público. Entonces, ese gobernador, ¿cómo va a hacer para achicar su ganancia? Nosotros necesitamos trabajar para generar competitividad. Hay un segundo capítulo, o sea, esta es la primera, que es la discusión macro de la Argentina, que la Argentina sea más competitiva. Hay una segunda generación de reformas que hay que hacer en el país para ayudar a la competitividad en sectores que hoy no son competitivos. Generar condiciones en materia de infraestructura, logística, transporte, energía, comunicaciones. También hay que discutir impuestos ahí para que en lugares que hay menos competitividad haya más actividad económica, porque si no, esto no tiene solución.